Hola, soy Silvia Ramírez y el lingote de felicidad de esta semana se llama No me quejo, no me justifico. Punto. El concepto de poder personal es una de las puertas más interesantes que usted podrá abrir en toda su vida. Es interesante porque no solo se trata de la capacidad de hacer cosas sobrenaturales, sino que se refiere al desarrollo de esa fuerza prodigiosa que cada ser lleva dentro de sí. Poder más personal. Dos palabras que rara vez van juntas, pero que si usted las combina, se lo aseguro, ya no va a haber marcha atrás. Tener poder personal significa potenciar su habilidad de cambiar la realidad, ser capaz de sanarse, de perseverar, de alcanzar metas, de mantener la paz. Si está oyendo con atención estas reflexiones, de seguro usted va a estar presintiendo, como también lo estoy sintiendo yo mientras hablo, que este asunto tiene que ver mucho con su felicidad. Y así es. Dado que ninguna cuestión que tenga que ver con humanos puede ser tomada como una ciencia exacta, es necesario anticipar que para desarrollar el poder personal no hay una fórmula mágica. Y sin embargo, le voy a contar a continuación qué es lo que ha funcionado, no solo para mí, sino para miles de personas en el mundo que han aceptado este desafío en medio de algunos de mis seminarios. Vamos al grano. Por 21 días haga el ensayo de repetirse, no me quejo, no me justifico, y viva de acuerdo con eso. El solo hecho de parar de quejarse será ganancia pura, porque es que quejarse no es nada distinto que decir en voz alta que usted no está siendo capaz de lidiar consigo mismo. ¿Grave? Gimotear por cada cosa que le molesta lo hace más vulnerable de lo que cree. Además, lo pone a merced de tanto oportunista del dolor que anda suerte por ahí. Le quema energía innecesariamente. Ah, y energía vital, no esa que se nos queda en la cintura. Y lo expone a generar dependencias hacia relaciones, objetos, sustancias, de las que seguramente sea mejor mantenerse alejado. De otra parte, note que las personas que son realmente poderosas no viven justificándose, ¿no? Viven como quieren vivir, sin pasar por encima de nadie, sí, pero sin explicar cada movida que hacen. Ahora bien, para que el experimento no salga del derecho es importantísimo aclarar una cosa. Justificarse y disculparse no quieren decir lo mismo. Ofrecer una disculpa cuando usted sabe que pudo haber actuado de otro modo no solo es válido, sino que es prácticamente indispensable para una convivencia fluida, incluso amorosa. Y volviendo a mi propuesta, al invitarlo a que deje de justificarse, la idea es que deje de dar explicaciones por cada cosa que usted ha hecho o que ha dejado de hacer. Eso sí, en la medida en que se trata de asuntos que legítimamente corresponden al su fuero interno. Si no pudo atender el teléfono de inmediato, si no hizo la rutina de ejercicios, si quiso tomarse un postre, si se compró una prenda cara, eso por citar algún ejemplo cotidiano. Confieso que estaba esperando a llegar al final de esta columna para contarle cuál fue el pensamiento que realmente cambió mi vida, de lo perfecta que era antes a lo inmensamente feliz que es ahora. Convénzase de que está bien si no le gusta lo que se supone que debería gustarle. Repita la frase anterior una vez más para interiorizarla y piense en su vida. Y respira. Y sonría.